Reclamación, ex. Con X de mixta. Muy claramente, yo tenía que haber sido el icono de Halloween y no la calabaza esa. Pero a ver, ¿nadie ve que una calabaza no da miedo? Una calabaza no asusta, una calabaza te la come. Lo que asusta son, pues, los ojos y la boca esa que se le pone. Pero tú le pones esa boca, cualquier cosa, cualquier cosa asusta. Y a verla, me lo pones a mí, que yo soy roja por dentro, me vacía, me pones ojos, me hacen los dientes, me pones una vela y verás cómo asusta, asusta más que la calabaza. Lo que pasa es que el día que se buscaba un icono para Halloween, pues, pues, pereza no fui. Porque pensé, ya verás, esto de Halloween va a durar dos días, va a ser una moda pasajera, va a un fin de semana. Y ahí me equivoqué, porque mira ahora la calabaza. Es famosa y sale en todos lados. Y mira yo dónde estoy, en un huerto. Ahora mi vida no tiene sentido.